Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Su encuentro diario con las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Comenzamos. Hoy es miércoles 7 de enero. En el arranque les contamos que en La Paz, los trabajadores de la estatal textilera Enatex volvieron a salir a las calles para exigir el pago de cuatro sueldos atrasados, el cálculo adecuado para sus dos aguinaldos y además piden una reunión con el presidente Evo Morales. Caso contrario, anuncian que su reclamo se masificará en los siguientes días. Los cerca de 200 marchistas se movilizaron luego de conocerse que las ventas de la textilera en diciembre reportaron un incremento del 85% con relación al mismo mes, pero del año 2013. En otros temas les contamos que el gobierno investiga los bienes de 105 jueces, fiscales y policías, ya que las declaraciones juradas de bienes que presentaron muestran irregularidades y podría haber algunos casos de enriquecimiento ilícito. Así lo indicó la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Sucso. Entre las irregularidades, se detectó que el patrimonio de algunas de esas personas no coincide con el salario que han percibido durante el tiempo que han presentado sus declaraciones juradas, indicó Sucso. El Tribunal Supremo Electoral destinará a 18 millones de bolivianos para la impresión de las papeletas de sufragio que se emplearán en las elecciones subnacionales el 29 de marzo próximo. Así lo indicó el vocal Marco Ayala. El órgano electoral imprimirá dos tipos de papeletas, pero en los departamentos de Tarija y Beni se prevé que las papeletas tendrán otro tipo de características en función a sus particularidades, ya que en Tarija, por ejemplo, además de gobernadores y alcaldes, se eligen ejecutivas y ejecutivos subnacionales y en Beni, subgobernadores y corregidores, explicó Ayala. El 20 de enero se realizará el sorteo de la ubicación de los partidos en las papeletas de sufragio y luego los tribunales departamentales definirán las papeletas correspondientes. Esto es Bolivia News. Continuamos. De forma histórica en la institución policial, una mujer, la coronel Rosario Chávez Alurralde, fue posesionada como la primera subcomandante de la policía boliviana, convirtiéndose así en la segunda autoridad al mando de la institución Verde Olivo. El historial de Chávez es impecable y fue resaltado por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez. La coronel trabajó en defensa de los derechos de las mujeres de la Brigada de Protección a la Familia de la Paz y luego fue directora nacional de servicios técnicos auxiliares. La nueva subcomandante alcanzará en los próximos días el grado de general. Y en el ámbito político continúan las diferencias en el movimiento al socialismo por supuestos infiltrados en el partido y ahora por varios disidentes. Hace el momento habrían al menos 15 masistas que cambiaron de partido para las elecciones subnacionales 2015. En Santa Cruz, 5 masistas están con el ACIP, liderado por Roberto Fernández. En Tarija, la agrupación Vico se lleva a 6 militantes, además de algunos en Chukisaca y Cochabamba. En tanto, en la región cruceña, la oposición une fuerzas para enfrentar a Percy Fernández en la alcaldía, ya que el Partido Demócrata Cristiano realizó un acuerdo con los dirigentes de Unidad Cívica Solidaridad para respaldar la campaña que postula a Roberto Fernández como alcalde. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro registra una variante en su cotización, ubicándose hoy en 8 bolivianos con 17 centavos y el yen mantiene su cotización con 0.057 bolivianos. Lo más destacado de la actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. El coche bambino Mauricio Soria fue presentado oficialmente ayer como el nuevo técnico de la selección boliviana de fútbol. La Federación Boliviana, a la cabeza del presidente Carlos Chávez, presentó a la estratega en el cargo. Mauricio Soria tendrá un contrato por cuatro años. El cuerpo técnico ganará 250 mil dólares al año y Alberto Illanes será su mano derecha en la selección. También forma parte del cuerpo técnico Mauricio González como preparador físico, Cristian Farah como coordinador técnico Marco Vallejos de Ayudante de Campo junto a Illanes. Soria empezará las labores para encarar primero la Copa América de Chile y luego las eliminatorias para Rusia 2018. El boliviano Walter Nocilla sorprende en el Dakar ya que hasta el momento se coloca entre los top 10 y ocupa el número lugar en la tabla general del Dakar 2015 en la categoría cuadriciclos. Nocilla ha mostrado un alto desempeño y dice que no abandonará la carrera a pesar de que corre con una costilla rota y otra fisurada debido a un accidente que sufrió en su cuadratrac en la etapa corrida en el territorio argentino. Entre tanto, otra de las esperanzas bolivianas, Juan Carlos Chavo Salvatierra, no tuvo el mismo desempeño ya que descendió ocho posiciones y está ubicado en el puesto 28 de la general. Otro de los bolivianos que se destacó en la tercera etapa fue Marco Bulacia, quien subió al lugar número 59 en la tabla general de la categoría coches. Hoy los competidores recorrerán 315 kilómetros en tierra chilena y se enfrentarán al desierto de Atacama. Mientras tanto, en Bolivia ya se preparan para recibir a los corredores y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Omar Salinas, informó que 3 mil efectivos se desplazarán para garantizar la seguridad del Rally Dakar 2015 que pasará por nuestro país entre el 10 y el 12 de enero. Eso es todo en informaciones desde Bolivia para el Mundo. Volvemos en cualquier momento cuando sea preciso actualizar este y otros temas. Hasta entonces. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.